El mejor amigo de un creador de contenido o de un fotógrafo profesional es sin duda un buen trípode para hacer tomas estables, hacer timelapse, retratos y una infinidad de funciones útiles con cámara profesional, cámara de acción, celular o también para sostener nuestro equipo de iluminación. Este trípode de Gatnik está construido en aluminio y tiene un cabezal que se puede mover en horizontal, en vertical y se puede adaptar para hacer tomas verticales. Tiene una zapata de extracción rápida para poder colocar diferentes dispositivos en el mismo lugar. Para poder regular la altura de este trípode que va de 64 centímetros a 1 metro 70, tiene elevación por cremallera y bloqueo de patas tipo flip. Para poder alcanzar esta estabilidad de la que hablábamos al principio, tiene burbuja de nivel no solo en la base sino también en su cabezal. Para poder utilizarlo en climas ventosos y que no se nos vuele todo nuestro equipo fotográfico, tiene un gancho para poder colocar un contrapeso y además trae un bolso de transporte. Si estás buscando un complemento ideal para tu cámara, este trípode de Gatnik es tu mejor opción. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!